¿Te imaginas tener un parásito dentro de ti? Sí, en cada hebra de tu músculo, en tus ojos, en tus órganos, en tu piel, en tu mucosa. Todo un parásito poseyéndote. ¿Te imaginas? Eso sí, un parásito que te da muchos poderes. ¿Pero serías capaz de soportarlo? ¿Qué tal, Krakens? Venom, este take, este doblaje de hoy, es muy complicado porque aparentemente no se ve la boca, puedes cubrirte con los gestitos, puedes cubrirlos con una máscara que impide ver facialmente cómo te estás comportando, emociones. Tienes un parásito dentro, un simbionte, te está controlando. Además te controla, no es un parásito que haga lo que tú quieras, sino que haces lo que a él le da la gana. Eso es lo que hacen los parásitos, alimentarse de ti. Venom, Tom Hardy, Tom Hardy que es un actor que tiene cosas maravillosas y tiene cosas que son inexplicables. Yo de hecho he doblado profesionalmente para HBO o para Netflix alguna serie en la que él ha participado y es un actor a veces incomprensible, pero un gran actor. Vamos a realizar contigo el doblaje de Venom. Y en este vídeo vas a ver que realizo la interpretación del propio simbionte con todo lo que eso supone, pero también teniendo en cuenta que está dentro del personaje humano y que está poseyendo, como te he dicho en la introducción, todo su cuerpo. Cada parte de su cuerpo, cada célula está controlada por el simbionte, con todas las sensaciones que eso conlleva. Además, hay un personaje muy divertido. También voy a intentar hacer la voz, aunque sean intervenciones muy cortitas, muy concretas, pero voy a también intentar hacerlo. ¡Va por ti! Yo creo que te va a encantar. Gracias por verme. Vamos allá. ¡Prepárate! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Yo te poseo, Guillermo! ¡Prepárate! ¡Ah! 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 ¡Ah